Estamos en la Mendoza Bella, como mi hermano Facundo siempre la nombra. Detrás mío se encuentra el Parque General San Martín, donde se encuentra en Malvinas Argentinas, lugar donde Boca va a enfrentar a Central. Les cuento que el equipo de Guillermo está confirmado con un solo cambio. Sara reemplaza a Rossi. El resto son los que vienen jugando en la Superliga Argentina. Con Jara, Gols, Magallán, por izquierda Fabra, Pablo Pérez, Barrios, Gago y en la zona ofensiva Pavón, Benedetto y Cardona. Desde Mendoza los informo con el minuto a minuto y esperando la llegada de Boca. Mendoza es bella por su gente y naturaleza.